En inglés, reiteramos la invitación al seminario desafíos y oportunidades en el desarrollo y uso de terapias intranasales en tiempos de pandemia COVID-19. Con el doctor Gustavo Ferrer, presidente y director ejecutivo de doctor Ferrer Biofarma en Miami, con el tema trasfondo histórico y terapias nasales contra COVID-19. También Marcos A. Sánchez, vicepresidente y director científico de este laboratorio y su división de investigación y desarrollo con este tema. Y también los médicos Saikat Basu, catedrática auxiliar del Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de la Universidad de Carolina del Norte del país. Nathalia García, directora de la Unión Médica Dominicana en Santiago de los Caballeros y profesora titular y coordinadora de neumología en la Pucamayma. La doctora Evangelina Soler, neumóloga internista especialista en temas de asma y apnea del sueño de la clínica Corazones Unidos. Jueves 29 de este mes a las de 7, 8 y 30 de la noche en la conferencia que será efectuada a través de Zoom. Vamos a presentar en nuestras redes sociales el enlace para las personas que deseen integrarse a la misma. Bien, señores, no sé si es su papá o un tío, pero como quiera fue en Nizao, que es su pueblo natal, falleció un señor Salazar en Nizao, posiblemente sea el padre o un tío de Altagracia. En ese o en cualquier caso, le llevamos nuestro pesar a nuestra amiga Altagracia Salazar. Ella es oriunda de Nizao, provincia Peravia o de Ocoa, no sé. Peravia. Ese es Peravia, porque hay un Nizao en Ocoa, ¿eh? Sí. De todas formas, murió un señor Salazar que entiendo es el padre de Altagracia. Si no es el padre, es su tío, lo cual le llevamos nuestro pesar. Por otra parte, quisiéramos reiterarle a la esposa Zunilda y a sus dos hijos, de Pedro Melgen Orozco, nuestro pésame, un dolor de no haber recibido la información. Fue velado y sepultado ayer día del padre, amigo de infancia, amigo de toda la vida, Pedro Melgen Orozco. Quiero también hacerle un reconocimiento a alguien que no se cansa de hacer el bien. Señores, no solamente trabaja todos los días en su consultorio, en su clínica, sino que los fines de semana se está dedicando a viajar a pueblos en donde les piden que vea pacientes, que le proporciona internamiento a casos de interés científico y también les lleva comida y medicina. El doctor Antonio Cruz Giminián no se cansa de hacer el bien. Eso es todos los fines de semana, a pesar de que estuvo convalesciente y yo entiendo que él necesita reposo, pero no, él es hiperquinético y no hay forma de pararlo. Vamos a decirle que lo coja suave porque viaja desde el sábado temprano hasta el domingo en la noche. Le lleva comida y medicamentos y aquellos casos que ameritan traerlo a la clínica los trae lo interno. Ahora mismo tiene la fundación el programa de labio leporino y él invita a que todo el que tenga algún paciente con ese problema. El labio leporino es una abertura que queda tanto en el labio superior como el maxilar superior en el cielo de la boca. Todo eso abierto, porque cuando se está en formación el feto no cierra esa parte y nacen con eso. Se opera y quedan bien. Él tiene un programa para corregir ese problema. Por otra parte, aparece en el listín una información que dice Margarita, la carta del PLD para el 2024. Esta información me obliga a hacer una reflexión sobre los fondos de los partidos, los ricos y los que mantienen los partidos, porque lo que la Junta Central Electoral asigna ahora se lo va a dar solamente a los cuatro partidos mayoritarios. PLD, PRM, Fuerza del Pueblo y... ¿Qué cosa? Y Leonel, Fuerza del Pueblo, PRM, PRD y PLD. Entonces, esos partidos deben de mantener todas sus actividades durante cuatro años, los locales, los que cuidan los locales, los viajes que dan, organización de primaria, todo eso, hacer encuestas constantemente, hay empleados fijos en todos esos locales y no siempre se está en el poder. Entonces, eso cuesta y es de los fondos que da la Junta Central Electoral. También, cuando se está en elecciones, es una obligación de los partidos, cuando se eleccionan los candidatos más populares de financiarles su campaña. Pero eso no ocurre porque no hay dinero. Entonces, le dicen, mira, la encuesta da que tú eres el que tiene más popularidad, pero, pero, resulta que no tenemos cuarto. Tú tienes que pagar tu campaña, tú tienes que darle un aporte al partido de lo que te den y si ganas, le tienes que dar una parte del sueldo al partido para mantener. Todo eso se usa, no se dice, pero se usa. Entonces, fuera de eso, hay personas, hay comerciantes, hay industriales que todos los meses le mandan una ayuda o a un político o a un partido. Fija, miren, yo conocí personas que le mandaban una compra a la casa de Balaguer cuando Balaguer estaba abajo y conozco personas que siempre le mandaron a la casa de Bosch una compra o un dinerito efectivo, pero ellos preferían la compra. Entonces, eso es un grupo pequeño que siempre lo hace, lo tienen en su agenda y lo tienen en su nómina, pero hay otros que hacen lo mismo, pero no son tan puntuales. Ellos lo hacen viendo las encuestas. Mira, este está subiendo, este no está subiendo, este va para arriba, este va... Entonces, ellos le dan al que ellos creen o al que va en camino de ganar, dependiendo de la encuesta. Y hay otros que nosotros no podemos mencionarlo, pero existen, que tienen que ver con buscar sus candidatos, candidatos que lleven sus proyectos. Por ejemplo, hay candidatos que tienen proyectos sobre aprobación de leyes que tienen que ver con el matrimonio gay, con el aborto. Eso lo financian ONG, eso no es verdad que son patriotas. No, convencen a una parte y a los otros le dan dinero para ello, sobre todo cuando llegue la votación. Eso son empresas que no quieren que le quiten sus exenciones, que pagan para que se la mantengan. Entonces, viene ahora que comienzan a pedir, pero resulta que es muy temprano. Eso se inicia pronto. Generalmente se inicia antes del segundo año. Y solamente van a recibir ahora los cuatro partidos. Los partidos pequeños van a tener que hacer alianza desde ahora para que los grandes le den algo. El comentario vino por doña Margarita Cedeño. Y quiero decir una cosa, y lo quiero decir con toda sinceridad. En estos periódicos aparecen una cosa que se llama espacio pagado. Esta gente venden turbos, ¿verdad? Turbos. El normal, el especial del nacional, el especial del bravo, y las funerarias ponen las esqueras mortuorias, ¿verdad? El jardín de Memorial, Blandino, pone los muertos. Pero también las lotos ponen sus anuncios, las lotos real. Hay también lo que se llama publicación oficial, convocatora a licitación del Ministerio de Obras Públicas. Pero también hay un comunicado de un espacio pagado. Debido a la crisis que hay, debido a la crisis que hay en los medios de comunicación, lo mismo que existe en la prensa escrita, nosotros lo vamos a poner en la prensa televisiva. De modo que, lo siento por Doña Margarita, puede ser que yo sé, que ella me simpatice y que yo vote por ello, pero resulta que un empresario del Este, un empresario del Este, que no puedo decir el nombre porque los empresarios no quieren que lo liguen en política, ha hecho un contrato con la revista para una cosa, para un espacio pagado, Carlos. Ajá. Es decir, ellos quieren, y vamos a iniciarlo hoy, que nosotros publiquemos las actividades del alcalde de Santiago, pero que se sepa que es un espacio pagado. ¿Sabéis lo que es eso? Sí. Ellos nos mandan, por ejemplo, contenido patrocinado, doctor. Abel Martínez es un espacio pagado. Abel Martínez inicia su recorrido en San Pedro de Macorís. El senador José Jacín no cabe en dudas de que Abel será el candidato y próximo presidente. Quiero decir, para que no parezca que Josécito es el que lo paga, es un empresario turístico. Sí. Recibe recibe la contundente respaldo de la estructura del PLD en el Batey Gautier, municipio del Llano. Ahí es que está Panam, en el Batey Gautier. Josécito, ex senador, Vilma Torres, su mujer, ex candidata, alcaldesa, Francis Vargas, Blas Enríquez, Rubén Calcaño, Félix de los Santos, ex gobernador, Carlos Acosta, Nelly Pillier, etcétera. En el distrito municipal del puerto en San Pedro de Macorís, Abel recibe respaldo de dirigentes, Pepe Domínguez, Luis Cornelio, Abel Martínez, presidente. Y son demasiada gente. Es solamente una muestra de lo que tú vas a tener que leer cada vez que nos manden eso. Espacio pagado. La estructura del PLD en Guayacanes se compromete 100% con Abel Martínez. El diputado Pedro Mota, su familia y todo su equipo recorrerán la provincia de San Pedro en favor de Abel Martínez. Abel Martínez recibe el respaldo de mujeres del PLD en San Pedro de Macorís. La dirigencia del PLD en San Pedro cierra filas con Abel Martínez. Abel Martínez está preparado para ser el presidente de la República y doña Margarita también. Ahora van a tener que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Bien. Eso es lo que nos manda un empresario que quiere que la revista le haga una sección de las actividades del precandidato Abel Martínez y nosotros lo vamos a hacer en una modalidad que lo quieren entre 7 menos 5 y 7 y 5 de la mañana. Lo voy a ver, no hay problema. ¿Verdad? Hablamos de lo que eso es como LIR comercial. Sí, está bien. Bien, señores, el pésame de Leonel tiene mucha connotación. nosotros le habíamos dicho que conocíamos el comportamiento de ese tipo de pesamistas y pensatarios. Lo que hay no pesimistas, pesamistas. O sea, pesamistas que van a dar los pésame por diferentes razones. Primero, solidaridad con el muerto. Segundo, solidaridad con la familia del muerto. Pero también hay otras razones. ¿Verdad? Porque ahí se pueden también ser solidaridad partidaria. Mire, eso está en el librito, se da el pésame y todas esas cosas. Pero hay gente que está por otras razones. ¿Verdad? Así. Vamos a ver todas esas cosas. Todas esas cosas. Entonces, en la funeraria hay como... Me mandaron a preguntar, ya lo hicimos aquí. ¿Cuál es tu comportamiento con la vacuna, con el coronavirus? ¿Qué tú tomas, qué no tomas, qué haces, qué dejas de hacer? Lo importante es vacunarse. Fuera de la vacuna. Vamos bien, ¿verdad? Sí. Vacunarse. Después de la vacuna. Mantener todos los días en mi caso. En tu caso. A mí me he preguntado en mi caso. Yo soy, mira. Altas dosis de vitaminas C, sobre todo D. Altas dosis de vitaminas D. Altas dosis de vitaminas C y un poquito de zinc. ¿De? De zinc. Bien. Y no salgo a ningún lugar sin spray nasal. Personalmente utilizo el Exleer Exleer y el clor nasal. Ese es lo que hago. Distanciamiento. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Macarilla, la mano y alcohol. Dentro de lo que puedo. Pero. Tú dejas de hacer cosas. Claro, hay cosas. Todo donde haya mucha, mucha gente, todo lo que tú puedes evitar, evítalo. Pero, pero donde hay sobre todo mucho contacto sin macarilla. No importa que esté vacunado, ¿verdad? No importa para nada. Es que todos los días, mira, esto no se sabe nada. Todos los días, ayer salió un estudio, una entrevista que recibí de Fox News. Ahora que los Estados Unidos están haciendo la evaluación de cómo le está yendo a los niños, a los menores de 30 años con la vacuna. Y hay un médico que entrevista, americano, que entrevistan en Fox diciendo que hay que evaluar, vacunar a sus hijos todavía porque la estadística de, Pedro, ¿cómo se llama? Carditis, cuando hay agua al lado del corazón, líquido. Una pericarditis. Una pericarditis. Está subiendo en menores de 30 años y los casos son superiores. Bien. Inclusive recomiendan no hacerlo ahora. Cada quien que tome sus medidas. Bien. Quisiéramos dar las gracias a nombre del padre encargado de la iglesia, Las Mercedes, porque el comentario que se hizo y el discurso del, ¿cómo se llama? Humilía. Sí. La humilía de él con respecto al comportamiento del PRD y luego del PRM. El director de aduanas, Sanlo Batón. El director de la lotería, Kiko Tabar. El secretario de la presidencia, Andresito, subsecretario de la presidencia enviado por el secretario de la presidencia, Andresito Lugo. Y el grupo de turismo, ayuntamiento y cultura han mandado gente a ver cuáles son las necesidades del monumento histórico segundo después de la catedral de Santo Domingo. Importante. Qué bueno. Así es que lo agradecen los encargados del templo, que es más que un templo, es un monumento histórico, patrimonio de la humanidad, que fue usado por un partido durante muchos años para expresar sus cosas. Nosotros tenemos muchas cosas, pero también tenemos el comentario de Michelle. Vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.